Lo que me lleva a escribir es diferente. Yo tengo buenos amigos que me decían tienes una vida tan rica en vivencias, aparte del coleccionismo, que deberías contar todo lo que... déjate de Facebook, déjate de tal y ponte a escribir un libro. Yo soy perezoso. Y tuve la suerte de que en un comentario de Facebook Tudi Martín, que había sido disc jockey de 40 en Valencia, mía, me mandó un mensaje y me dijo lo que yo daría por escribir tus memorias. Y le dije, si lo dices en serio, mañana te llamo por teléfono. Dicho esto, yo ya había empezado a organizar una vertebración de la línea del tiempo que era muy difícil. Era muy difícil porque son muchos años. O sea, yo entro con Franco en vida en la radio. O sea, vivía Franco y terminábamos la radio con... Viva Franco arriba España a las 3 de la mañana. Programas para mañana y decías... Esta es la programación por Radio Valencia y mañana EAJ3. A las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, Matinalca de Nacer. A las tal, 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 tal. Todo eso con una música de fondo muy bien montado. Y terminaba, himno nacional, Viva Franco arriba España. A las 3 de la mañana, que era la hora de cierre. Se cerraba la emisora de 3 a 6. Pues, mira, me dicen que es un libro que es... Como lo ha escrito yo... Esto no lo hemos dicho que es lo importantísimo. No, 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 no. Para hacer esa columna vertebral yo saco fotos. He guardado las fotos, están en cajones, pero bueno. Entradas. Tengo una colección de entradas de todos los conciertos a los que he ido. Backstage. Discos. Y entonces, con todo eso, yo fui trazando una línea del tiempo. Y sobre eso fui enredando o enhebrando recuerdos y vivencias profesionales. Eso es... Entonces, como decíamos, hemos trabajado en toda la cadena de valor, pero dicen que resulta un libro muy entretenido y didáctico. Bueno, pues puede ser. Lo que sí... Cuando la música era redonda es un título con R de radio, es un título que aparece en un sueño, porque no teníamos... Yo había pensado en otro, pero era más brófego, que era la radio que me parió, pero no me gustaba. Entonces, una noche pensando, estaba recordando un disco que aparecía, un rollo de aluminio como si fuera con una cortadora de mortadela y salía en compact disc. Digo, mira, era redonda, como la mortadela, redondo, los vinilos, redondo, las cintas. Pues cuando la música era redonda en el doble sentido de la palabra. Y realmente es una... Ahí dicen que cualquier tiempo pasado fue anterior. No tiene por qué ser mejor. Bueno, en este caso creo que las bases de toda la música popular se vivieron y se escribieron durante medio siglo de oro. hemos tenido la suerte de vivirlo sin darnos cuenta porque el día a día te apabullaba y cuando miras para atrás dices pero por favor qué suerte.